Me dijeron que estaba muerta por mí, y de cabeza me metí. Como un lavo me tiré a la fileta, me volví loco con sus trenzas. En la esquina de mi casa la encare, un piropo y arranque. ¿Cómo puede una flor estar tan sola? Me guito raja de aquí, ¿quién te da bola? ¡Qué volú! ¡Qué volú! ¡Me encantaban en el club! ¡Qué volú! ¡Qué volú! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó, tarjeta roja me sacó, y del juego lo expulsó. Mis amigos se reían un montón, de mi enorme papelón. Coloradas me quedaron las orejas, cuando me agarró la vieja. Pero a mí que nunca aprendo la lección, cuando tenga la ocasión. A la barra le voy a meter la tapa, si la vuelvo a cruzar no se me escapa. ¡Qué volú! ¡Qué volú! ¡Me encantaban en el club! ¡Qué volú! ¡Qué volú! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó, tarjeta roja me sacó, y del juego lo expulsó. ¡Qué volú! ¡Qué volú!